La práctica del deporte en el colegio es fundamental por tema de psicomotricidad, todo lo que es todo el manejo motor del cuerpo humano y luego bueno ya ir perfeccionando y profesionalizando esta práctica del deporte a través de la competencia en los clubes profesionales y en las academias donde el jugador es pulido y se ve que a partir del talento vayan caminando por la pirámide hasta llegar al primer equipo. En Perú están los Juegos Escolares Nacionales que están siendo reactivados con el nuevo gobierno, habían estado dejados de lado durante muchos años pero como parte de la reactivación deportiva y la mejora de las disciplinas, las cuales el deporte es un importante en los colegios, por lo menos yo lo veo fundamental y ha sido una deformación histórica para el fútbol peruano. En la Argentina principalmente son los clubes los que hacen la búsqueda de los jugadores, los van a buscar a distintas provincias y ya los llevan y los tienen incubando, como podríamos decir en términos tecnológicos, para que después si vayan a los 10 años los chicos ya empiezan a estar en los principales clubes, hablo de Boca, hablo de River, hablo de San Lorenzo, hablo de Independiente, hablo de Newgles, hablo de Central, ya empiezan a trabajar con los chicos. Son los clubes y los van llevando a utilizar una metodología, incluso en el caso de por ejemplo River y si no me equivoco Independiente ya tienen escuela propia, o sea los chicos estudian en el club y entrenan en el club. Allá es el modelo que en principio uno nota que más ha funcionado. Es fundamental, yo creo que ahorita las estrategias de los clubes es llegar a colegios, es llegar a barrios, creo que el tema de scout es permanentemente en todos. Y vuelvo y le digo, incluso es invitar, porque hemos nosotros invitado a ciertas marcas a que se vinculen con los intercolegiados que nos parecen fundamentales a la hora de selección de talento. Casi todos pasamos por ellos, fueron muy importantes, fructíferos para todos. Yo creo que tendríamos que tener unos campeonatos o copas intercolegiados a nivel local, departamental y nacional, muy fortalecido, con marcas que nos ayuden. A ver, el desarrollo de la captación de jugadores en el caso del Chile siempre está yendo cada vez más cercano, a la primera categoría que nosotros tenemos formalmente trabajando en la sub-8, por tanto todo el trabajo de captación de jugadores y de talento, aparte de que los chicos están en el colegio, por tanto las etapas formativas cada vez están yendo a menores de edad, así que es relevante poder identificar a aquellos chicos que tienen un potencial de desarrollo futuro para poder ir formándolos hacia aquellos que tienen el potencial y el interés de llegar al profesional. Nosotros nos dedicamos como club de fútbol a organizar torneos escolares. El club deportivo también tiene un área escolar de distintas disciplinas deportivas, no solamente cuando nos interesa fomentar la práctica del deporte en los niños como una actividad saludable, sino que también buscamos a través de esas opciones de poder captar jugadores que se puedan integrar en otras divisiones inferiores. Así que es una posibilidad de captación de talento permanente a la cual le hacemos mucho hoy en proceso. ¡Gracias!